¡Fuerte! 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 ¡Vivan las mujeres! ¡Dije, que vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva Manaví! ¡Que viva! ¡Vive el Ecuador! Gracias compañeras, queridas, también los compañeros presentes. Pero yo seré muy breve esta tarde. Este es el evento de las mujeres para las mujeres, compañeras queridas. Para mí es un honor, es un honor formar parte primero de un gran equipo, de un equipo de compañeros y compañeras que tienen convicciones, que tienen ideales, que tienen valores, que saben lo que significa ser leales. Para mí es un honor ser parte de este bello proyecto político que se llama ¡La Revolución Ciudadana! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! Compañeros y compañeras, ustedes saben que este es un equipo que sabe hacer, lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer. Y esta vez lo hará mejor porque será liberado por una mujer revolucionaria. ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! Compañeras, todas, ustedes saben que pueden contar con nosotros. El país entero puede contar con este par de compañeros que hemos tenido una convicción de servicio, que cuando pensamos en los problemas de la ciudadanía, nos genera una indignación profunda y nos motiva a querer resolverlos. Para mí es un enorme orgullo, es un honor, es un placer acompañar en este proyecto revolucionario a mi compañera, a mi amiga, a mi hermana revolucionaria, a la futura presidenta del Ecuador, a Luisa González Aguilar. ¡Vamos a hacer patria, Rafael! ¡Qué linda!